Esta es la historia de la Xbox Clásica, esa consola que le dio muchos momentos de felicidad y aparte también revolucionó la industria del gaming. Así que en este pequeño momento se te va un pequeño resumen de las colas pequeñas que ha hecho Xbox a través de los tiempos. Déjame aclarar que este es un resumen de la Xbox Clásica, después va a haber otros videos de las siguientes consolas y su generación posterior. Así que, ¿cuáles son los orígenes de la Xbox Clásica? Ahí por el año 1600, un joven Bill Gates, con ansias de crecer su cartera y poder hacer mejores diversificaciones de su dinero, intentó comprar una pequeña compañía de videojuegos la cual ya se estaba encargando de comercializar este medio a todo el mundo. Exactamente, te estoy hablando de Nintendo. Así como lo oyes, Bill Gates mandó a unas personitas a poder contactar con Nintendo para ver si podía comprar la compañía. Porque este señor se sentía súper multimillonario, así recortafraquilíctrico, espiralidoso, y quería haberse agregado a la industria y mundo de los videojuegos. Pero Nintendo tomó esto como un decir, jaja, no seas tarado, hijo, ¿en serio hablas así? Y Nintendo agarró y mandó a su casita a los dos representantes de Microsoft, haciendo que Bill Gates dijera, no papi, esto no se queda así. Así que Bill Gates da inicio al desarrollo de sistemas computacionales, inspirados en correr los videojuegos de esa época. Te estoy hablando alrededor de los 1998, 1990, etcétera, etcétera. Así que la Xbox fue lanzada en noviembre del 2001, fue la primera incursión de Microsoft en el mercado de las consolas de videojuegos, compitiendo directamente con otras consolas populares de la época como la PlayStation 2 de Sony y la GameCube de Nintendo. Pero ¿cómo revolucionó esto? Pues Xbox dijo, no, esto no se va a quedar así, y trajo a un representante de marca. Así que la primera persona en representar a Xbox fue nada más y nada menos que Dwayne Johnson, la roca. Dándose inicio a uno de los momentos más épicos de la historia de los videojuegos, con ese panel verde que todos estamos recordando. La consola Xbox original se lanzó con un enfoque en la potencia del procesamiento y capacidades gráficas avanzadas, lo que la convirtió en una opción atractiva para los jugadores que buscaban una experiencia de juego de alta calidad. Así como digamos Microsoft también agregó algunos sistemas computacionales de su propio sistema Microsoft, para poder lograr mayor potencia y rendimiento a su consola de nueva generación. Esto hizo que la consola fuera demasiado atractiva para los desarrolladores de videojuegos. Déjame decirte que durante su periodo la Xbox original vendió más de 24 millones de unidades en todo el mundo durante el ciclo de vida. Aunque la cifra suena demasiado, esto no fue comparable con las expectativas que tiene PlayStation y Nintendo en su momento, ya que ellos duplicaron y triplicaron estas cifras pero bastante, hijo. Pero aquí Microsoft se dio cuenta que el negocio de los videojuegos sí dejaba, y esto no lo iba a dejar aquí dándole diferentes recursos y potenciamiento a su consola Xbox. Para que éste pudiera competir con el mercado que venía, estamos hablando del sistema online. ¡Es hermosa! Ya que la consola Xbox original presentaba un servicio en línea llamado Xbox Live. Aquí dio inicio el famosísimo Xbox Live. El cual permitía a los jugadores competir en línea, descargar contenido adicional y conectarse con otros jugadores en una comunidad en la línea de crecimiento. Déjame decirte que Xbox fue el primero en presentar estos métodos online, ya que te podrías conectar directamente a tu clave Wi-Fi, haciendo que no fuera necesario el cable Ethernet para que tu consola pudiera estar teniendo acceso a Internet. Esto obviamente favoreció mucho a la marca. Y así es como Xbox fue el papá de los pollitos en el sistema online, así que agradece a Xbox porque puedes jugar Fortnite sin ningún problema, ya que él inició la competitividad en estos momentos. Se dice gracias maldita cerda malagradecida. Y uno de los videojuegos que aprovechó más este sistema online fue Halo, renovando así los juegos shooter y el sistema competitivo pero ahora en línea, haciendo que pudieras jugar con diferentes personas de diferentes partes del mundo, lo que en ese tiempo no se podía, ya que en ese momento era más común el competitivo local, o las competencias en lugares de videojuegos en los cuales todas las consolas estaban conectadas por el mismo cable Ethernet. Esos momentos en que los torneos se hacían en el cafecito de la esquina, mientras que todos estaban viendo quién era el mejor de Street Fighter hijo, era una cosa pero tremenda, bárbara. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Cuáles eran las características técnicas y accesorios de la Xbox clásica? La Xbox original presentaba un procesador Intel Pentium 3, y una tarjeta gráfica Nvidia, lo que hacía que una de las consolas más potentes de su época, haciendo que diferentes desarrolladores e insiders tuvieran mucho optimismo a través de la primera consola estadounidense que se iba a fabricar en el mundo. También la misma introdujo el icónico controlador, o sea, el mando de la Xbox, que se ha convertido en una referencia en la industria de los videojuegos, y ha sido adaptado en las siguientes generaciones de consolas, pero déjame decirte por qué fue una gran referencia. Puesto que el primer control que trajo Xbox, fue el control peor diseñado, el más asqueroso y más porquería que hemos visto en la historia de los videojuegos. De hecho, sí fue catalogado como el peor diseño de algún control en toda la historia, porque estaba tan gordo, tan frondoso, que tú no sabías ni cómo agarrar esa cosa. Tenían una Super X en medio, súper grandota, que te era imposible manejarlo de la manera más conveniente, hijo. No sé si tú te acuerdas de este control, si sí, ponmelo en los comentarios, pero es una cosa bárbara, haciendo que lo tuvieran que cambiar casi dos años después de su lanzamiento, haciendo que esta cosa fuera completamente desechada. Pero también otros accesorios populares de la Xbox incluían un control remoto para ver DVD. Sí, en ese momento tenías que ver el DVD y esto era una cosa pero súper atrayente, ya que ningún aparato combinaba esto. Puesto que las personas o compraban el DVD o compraban la consola, exceptuando PlayStation, ya que PlayStation fue el primero en agregarlo, haciendo que Xbox se pudiera vincular a este servicio. Y tú como pequeño chamaquillo ya le decías a tu papá, no papá, no te preocupes de comprar un DVD para ver a la Pocahontas. Podemos ver las películas de Disney aquí en mi Xbox sin ningún problema, jefecito, tú no te preocupes. Sabiendo el comprarlo, te podían proporcionar en tus consolas una diadema para poder chatear en línea y una tarjeta de memoria para guardar partidas. ¡Ah, hijo! O sea, la Xbox ya te agregaba cositas, lo que PlayStation no hizo en su momento, porque PlayStation te vendía la memory card aparte y todos los sistemas completamente aparte, pero Xbox dijo, ¿Sabes qué? Voy a ser generoso, me quiero dar a anotar, vamos a agregar todo en un simple producto. Dentro de los logros de la Xbox clásica, estamos que presentó las bases para la marca Xbox y estableció a Microsoft como un jugador importante en la industria de los videojuegos. Ya que como te lo había dicho, era la primera consola que se hacía de este lado del charco, porque todo el dominio lo tenían los asiáticos. Así que agradezcamosle a Nintendo que hizo enojar a Bill Gates, porque si eso no hubiera pasado, esto no hubiera existido. Y también al introducir el Xbox Live, el primer sistema online de comunicación entre jugadores, allanó el camino para el desarrollo de una comunidad de niña activa y conectada de jugadores, la cual se ha mantenido hasta este momento, hijo. Como te lo repito, el factor más importante de que la Xbox siguiera reduciendo, era su factor online, ya que esta sí revolucionó la industria de los videojuegos, haciendo que PlayStation se pusiera las pilas y después tuvo que sacar la PlayStation 3, para poder competir con el sistema online que ya te permitía la Xbox clásica. Y este fue un pequeño resumen de la Xbox clásica, una gran consola y de las pioneras en hacer cositas sabrosas. Y ponme en los comentarios si tú tuviste alguna de estas, o jugaste con el control todo feo que tenía al inicio. Así que muchas gracias por haber seguido, un besito en la larguita, nos vemos, bye.